para indicarles lo siguiente. Déjenme un segundo. Quiero manifestarles, o por lo menos, antes de comenzar lo que les voy a mencionar, yo creo que con anterioridad ya les había mencionado que aproximadamente, digamos, toda esta semana, toda esta semana, los jurados están en revisión de sus trabajos. Al único que le han revisado el trabajo y a quien ya le di el parte del resultado del trabajo es a Óscar, ¿cierto? A Óscar, Óscar Javier. Profe, buenas noches. Sí o no, buenas noches. ¿Qué más, hombre, Óscar? Óscar, es el único trabajo de ustedes que me han pasado. El jurado ya hizo su evaluación respectiva. Los otros, como les digo, los jurados tienen plazo hasta el 19 de octubre para que me envíen la evaluación final, pero bajo estas connotaciones les cuento que la idea es que ustedes tienen que hacer una presentación del proyecto, igual como lo hicieron en el primer proyecto integrador. Bajo esas connotaciones, yo espero que ustedes, de cierta manera, recuerden, recuerden que es muy importante que esas presentaciones, digamos, estén de alguna manera equilibradas, un 50, ¿me escuchan? Ahí sí te escuchan mejor, es que se está entrecortando. Ah, bueno, listo. Voy a colocar acá más bien el cable de recepción en vez del Wi-Fi. Muy bien, entonces, la idea es que ustedes diseñen sus presentaciones aproximadamente para 25 minutos. Primera recomendación. Segunda recomendación. Todos los integrantes del grupo tienen que hacer partícipe su intervención. Entonces, como para que lo tengan presente. Tercera recomendación, compañeros. Es importantísimo que todos se sepan el proyecto de pies a cabezas, porque el jurado o los jurados, quienes les haya tocado, harán a lo mejor preguntas en caso tal de que la presentación no haya sido clara, harán preguntas a cualquiera de los integrantes del proyecto. ¿Listo? Entonces, es importantísimo que todos se sepan el proyecto de pies a cabeza. Cuarta recomendación. No lean diapositivas. Las diapositivas específicamente es una herramienta de apoyo para poder, de alguna manera, hacer transferencia de conocimiento. Pero, en caso de que requieran hacerlo, es importantísimo que dentro de las diapositivas, pues, ustedes lo que deben hacer es llevar a la diapositiva ideas claves y ustedes explican esas ideas claves. Y la última recomendación, que yo espero que ustedes hagan evocación, tiene que ver, de alguna manera, con la presentación de las diapositivas. Yo les voy a enviar la nueva plantilla institucional. Y en esa nueva plantilla institucional, pues, ustedes tendrán que vaciar la información para la presentación del proyecto que ustedes están ya pronto a terminar. En ese orden de ideas, les voy a presentar pantalla, como para que ustedes tengan un ejemplo, no de la plantilla institucional, sino en la forma en que ustedes deben hacer la presentación final. Entonces, bajo ese contexto, acá les voy a presentar, digamos, un ejemplo, esto es un ensayo, uno que no sea, este es otro ensayo, bueno. Recuerden que les voy a enviar las nuevas plantillas para que, por favor, ustedes, en esa plantilla, ustedes monten la información. Listo. Inicialmente, ustedes colocan la propuesta, ¿cierto? El nombre de la propuesta, el programa al que pertenecen y, obviamente, el nombre de los participantes. Montan la pregunta de investigación y la leen, pero, por favor, la explican en contexto. Recuerden que tienen 25 minutos, son suficientes este tiempo, de alguna manera, para que ustedes hagan las explicaciones del caso. No se extiendan mucho en las explicaciones, sean muy puntuales. Si a los 25 minutos ustedes no han terminado, se les corta el tiempo y a lo mejor queda información sin divulgar. Montan los objetivos específicos, tanto el general como los objetivos generales y específicos. No es necesario que los lean, pero sí que por lo menos expliquen la intención, la intención de cuál es, digamos, el propósito que persigue el proyecto como tal. Montan la justificación y, ojalá que esa justificación esté abordada desde los tres horizontes. Importancia, relevancia e impacto. Recuerden el tema de importancia, propósito, el tema de relevancia, para qué van a servir los resultados de la investigación y los impactos positivos y negativos, siempre en esas tres vías, para que lo tengan presente. Estos elementos, por favor, no los tengan en cuenta, porque estos son unos elementos propios de una modalidad de trabajo de grado que pide impactos empresariales, económicos y sociales, y para ustedes no se les pidió estos elementos. Por favor, todo el marco referencial, en el marco referencial, recuerden que ustedes tienen dos elementos fundamentales. Uno es el contexto y otro es el marco teórico. En el marco contextual, en este caso, se habla de antecedentes, de normas y se habla de un marco investigativo. Algunas investigaciones que se hayan hecho alrededor de ese tema. Entonces, fíjense que aquí estamos presentando lo que yo les digo, un equilibrio entre un 50-50. Estoy hablando de 50% imagen, 50% texto. No vayan a llenar esas diapositivas solo de texto. Es importantísimo que haya un equilibrio. Pues voy a insisto. Muy bien, entonces ustedes extraen la información, extraen la información del trabajo, las ideas centrales, y explican. No se vayan a demorar mucho explicando el marco conceptual y el marco teórico. Sean muy estratégicos del marco. ¿Por qué hago énfasis en estos dos elementos, compañeros? Sencillamente porque es información demasiado larga en el proyecto y ustedes tienen que optimizar el tiempo. Vuelvo e insisto, son 25 minutos y en los 25 minutos inclusive a lo mejor pueden ser 20, pero prepárense para 20. Si nos dan 25, tenemos 5 de más y habrán 5 de preguntas. En ese sentido, los principales exponentes del marco teórico, cuáles son sus teorías y una explicación breve de esas teorías. Entonces, no más, no se pongan a alargar las explicaciones del marco teórico. Miren que aquí hay una diferencia entre contexto y concepto. Concepto son teorías, contexto son antecedentes, normas y casi que un estado del arte. Entonces, ahí hay una diferencia marcada para que por favor la tengan en cuenta y presente en su presentación. Después del marco teórico, cierto, vuelvo e insisto, fíjense que aquí hay en esta diapositiva un exponente, 2, 3, 4. Bueno, aquí hay 3 exponentes, perdón porque aquí está repetido. 4, 5 exponentes, yo les diría que si tienen muchos exponentes en el marco teórico, escojan los principales, los explican en una sola diapositiva, máximo 2. Y vuelvo e insisto, no alarguen mucho el tiempo en eso porque la verdad es muy corto el tiempo para que ustedes expongan los resultados de la investigación. El diseño metodológico es igual, manifiestan cuál fue el enfoque de la investigación a manera de esquema, así como está acá, que aquí tenemos un mapa mental de la estructura del diseño metodológico, dicen cuál fue su tipo de investigación, cuál fue su población, a quienes le hicieron precisamente la recolección de la recolección, qué instrumento fue el que utilizaron y qué validez y confiabilidad establecieron. Entonces, por favor, de esta manera y lo explican, corto, conciso y el propósito. No incluyan más información de la debida. Ustedes de cierta manera tienen un avance en esto porque ustedes en la primera, en el proyecto de grados lo hicieron, pero noté que algunos se me alargaron demasiado tanto en el contexto como en el concepto y como en el diseño metodológico, para que por favor lo tengan presente. Sean muy puntuales, pero muy certeros. Luego vienen los resultados del proceso investigativo. Ustedes colocan aquí resultados de la investigación. Colocan el primer objetivo y colocan los resultados a manera de resumen. Un resumen, una imagen que evoque qué fue lo que hicieron ustedes en ese primer objetivo y explican precisamente esos resultados. Qué fue lo que arrojó esa primera, esa primera, ese primer diagnóstico. Recuerden que ustedes hicieron una entrevista y esas entrevistas debieron haber arrojado unos gráficos y ustedes colocan los gráficos más importantes y los explican en fútbol. Vendrá un segundo objetivo, en el segundo objetivo hacen exactamente lo mismo. A lo mejor se hizo un análisis de la información y al momento de hacerle el análisis de la información, ustedes colocan el análisis y explican cuál fue el resultado de ese análisis. Y viene un tercer objetivo, que en el tercer objetivo es donde ustedes a lo mejor esquematizaron algunos elementos financieros, qué resultados arrojó esos elementos financieros, ¿cierto? Y por último, bien, las conclusiones fuertes, aquí hay mucha información, yo simplemente colocaría la idea central de las conclusiones y ustedes explican cada idea central, cada idea central es fundamental. Por favor, les pido, se los pido, muchachos, concentren, concentren, concentren los, al menos, el 60%, con lo que estoy diciendo, concentren el 60% de sus exposiciones en los resultados de la investigación, en las conclusiones y en las recomendaciones. Especialmente en las conclusiones y en las recomendaciones, porque en estos dos se evidencia la calidad de ustedes como especialistas en gerencia financiera. En las conclusiones, el jurado se dan cuenta, en las conclusiones y en las recomendaciones, el jurado se da cuenta, es que aprendieron. Entonces, en ese sentido, es muy importante que ustedes concentren sus esfuerzos en estos dos puntos, al final. Y ojo, una de las estrategias para una buena presentación, las buenas presentaciones tienen tres momentos. Uno, la parte introductoria. En la parte introductoria se habla de la problemática, sus objetivos y demás. El segundo momento de una buena presentación se llama el cuerpo. Y en el cuerpo se presentan específicamente los resultados del proyecto, o con lo que estoy diciendo. Y al final se genera un cierre, pero en ese cierre a manera de evocación. Recordar qué fue lo que se hizo para que al público no se le olvide básicamente cuál fue el tema central de la presentación. Y en la evocación, yo debería concentrar mis esfuerzos en las conclusiones, las recomendaciones, y finalmente un resumen corto de las referencias bibliográficas. Ahí tienen, muchachos, miren que esto no son muchas diapositivas, la verdad, ¿cierto? Podrían ser de máximo, no sé, unas 15. ¿Cuántas diapositivas hay aquí? Aquí hay 15. Miren, 17 diapositivas para que ustedes hagan su presentación. ¿Por qué los convoqué absolutamente a todos? Precisamente para darles estas recomendaciones para que empiecen el diseño de esas presentaciones. Fíjense, compañeros, que específicamente, déjenme un segundo, ustedes deben de tener listas esas presentaciones, ya les digo para cuándo. Ya les digo para cuándo deben tener esas presentaciones. Denme un segundito. ¿Alguna pregunta relacionada con lo que les acabo de explicar, compañeros? Gracias. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Carlos, de esa parte no. Bueno. Eso quiere decir, entonces, que, básicamente, a ver, este no, es este, tampoco. O sea, me perdió. O fue que lo cerré. Sí, lo cerré. Bueno. Ustedes lo consultan ahí en el cronograma, ahí en el cronograma. En el cronograma, dice que esas presentaciones, listas, cronograma de socialización, enviar cronograma, deben de estar listas antes del 2 de noviembre. Estamos acá, llamadamente 15 días, para preparar su presentación, para diseñar las presentaciones, y obviamente tienen que diseñar las presentaciones y me las tienen que enviar para yo aprobárselas. ¿Correcto hasta ahí o no? Sí, Carlos, es correcto hasta el momento. ¿Y los demás? Sí, profe, sí, ahí vamos muy bien. Muchas gracias. Bueno. ¿Qué más tengo que decirles, muchachos? No tengo más que decirles. Como les dije, es un encuentro totalmente corto. Aspiro que sus proyectos sean aprobados en condiciones de aprobación con correcciones. Eso es, digamos, lo mínimo a lo que aspiro, pero lo máximo a lo que aspiro es que sea aprobado sin ninguna corrección. Si logramos eso, pues entonces, digamos que goleamos. Y si no, si es una aprobación con correcciones, pues entonces nos dedicaremos a hacer las correcciones que nos sugiere el jurado. ¿Correcto hasta ahí? Sí, Carlos. Entonces, yo les estaré avisando a cada uno de ustedes. Apenas me llegue la notificación de la decisión del jurado, me estaré comunicando personalmente con ustedes, así como lo hice con Oscar. Oscar ya tiene su parte. Entonces, Oscar. Yo necesito que nos reunamos la próxima semana para hacer las correcciones del caso. Porque revisando tu proyecto, el jurado, como te digo, hizo la aprobación del proyecto tuyo, pero lo hizo con correcciones. Entonces, tenemos que hacer unos ajustes ahí de temas de formato y unas cositas ahí pequeñitas. Pero ya Oscar es el primero de ustedes que tiene como parte positiva su aprobación del proyecto. O sea, que ya tiene casi que un pie afuera. Entonces, felicitaciones a Oscar por ese esfuerzo. Yo espero que a los demás también les aprueben el proyecto. Obviamente, en esa presentación, de acuerdo al consenso al que llegue el jurado, junto conmigo daremos la nota final, ¿cierto? Entre los dos damos una nota final y ya posteriormente les daré el resultado de su proyecto integrador. Bueno, alguna pregunta al respecto o si no para que nos despidamos, me dejen comer una arepita, que tengo más hambre que un berraco y demás. ¿No, Carlos, todo claro? Bueno, mañana les estaré enviando la presentación para que comiencen a trabajar en esas diapositivas. Una feliz noche, Dios me los bendiga, cuídense mucho. Estén pendientes del Skype, ya los estaré contactando por ahí. Listo. Una feliz noche. Listo, Carlos, feliz noche. Gracias, Carlos. Feliz noche. Chao, Carlos. Listo, Carlos. Bueno, saludos. Que estén bien. Feliz noche.